Yo, querido mami que, oh yeah Baby, yo quiero que bailes también la como es Todos juntos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Baby, estoy empezando a tose, mami, tú me reposes La fiesta estoy empezando, así que mami cose Botella en rose, mami, que tú me roces Yo, bebé, ella no es tímida, ella es de Trinita Dominica bailando una lírica Mi chivirita bailando mi chiquita Es que esa nena está bonita Que ella baila pa' ponerle en sazón Que ahora pa' estar pa' el reggaeton Ella no es tímida, ella es de Trinita Dominica bailando una lírica Mi chivirita bailando mi chiquita Es que esa nena está bonita Baby, soy a tose, mami, tú me reposes La fiesta estoy empezando, así que mami cose Botella en rose, mami, que tú me roces Si sabe que estamos con la que te rebote Eso no es doce, mami, tú me reposes La fiesta estoy empezando, así que mami cose Botella en rose, mami, que tú me roces Si somos que estamos con la que te rebote Si pensamos más como él Ya cambiamos todo lo de Rosé Ay Dios mío, ¿qué con ella dejo? Con ella que baila tu perreo La baby está viendo ahora, está ya puesta El perreo conmigo está dispuesta No cambian ni apuesta, se odio de esta reta Con cojones que nadie la frena La baby está viendo ahora Mami, sale de casa y se va a vacilar Ella me llama pa' poder llegar Si con ella se pensando a qué tal Y son las doce, mami, tú no reposes La fiesta está empezando así que mami goce Botella de Rosé, mami, que tú me roces Si somos que estamos con la que te rebote Y son las doce, mami, tú no reposes La fiesta está empezando así que mami goce Botella de Rosé, mami, que tú me roces Si somos que estamos con la que te rebote Me gusta bailar torqueando La baby se la está gozando Ella siempre está peorriendo Corazón de las doce, mami, que Dios está empezando Ella no es tímida, ella es de trinita Dominica bailando una lírica Y chivirica bailando muy chiquita Y que esa nena está bonita Call me on the beat Yo no puedo Y que desví pet ¡On a la fue! ¡Alto! ¡Túи vámonos! ¡Túi vámonos! Gracias.